¡Hey! ¿Qué onda mis cracks? Nalitos sean bienvenidos de nueva cuenta a mi canal, yo soy Chino Retro y en esta ocasión traemos un videazo, un video con información que vale oro. Y también al final del video les vamos a dejar unas inversiones que te dejarán muchísimas monedas y que nadie está prestando atención a ello. Así que, pues sin más ni más, vamos a darle. Y pues bueno mis cracks, pues bueno, como todos ya se dieron cuenta, no sé si todos o hay gente que no se ha dado cuenta, el mercado de medias está por los suelos. Y es el mejor momento para comprar algunos jugadorcitos, algunas cartas de media alta para inversión o para hacerte el jugador que tanto has querido. ¿De qué jugador hablo? Pues estos jugadores señores, estos jugadores, un Alan, un Coutinho, un Eder Militao. Ahora mismo las cartas están súper, súper tiradas de precio. Medias desde 94 regaladas, medias 90 regaladísimas. Y creo que es un buen momento para hacerte este tipo de cartas o para invertir en ellas. El juego ya está terminando, le quedan escasos dos meses y si EA no saca algo bueno, un evento tocho, aquel evento que se esté especulando del Icon Prime, del SBC de Icon Prime. Bien, esto, esto se va a ir a la mierda, la gente ya no va a querer jugar a FIFA, la gente ya no va a querer pagar FIFA Points para abrir sobres si le están tocando unos jugadores de media 94, de media 90 que no vale nada. La gente va a decir, a la mierda, yo ya no gasto más, yo ya no juego más, si abro un sobre o le meto FIFA Points y me cuesta carísimo esto para que me salga una carta de media 90 que vale 50, 30k. He visto jugadores de media 90 que cuestan 30 mil monedas. Una media 90, 30 mil monedas cracks. Entonces, para mí es el mejor momento para hacerte cualquiera de estos jugadores. Para mí es el mejor momento o si quieres comprarte algunas cartillas si te sobra el dinero, si no tienes nada que comprar, si tu equipo ya está hecho, pues comprar unas cuantas. EA tiene que hacer algo, EA tiene que hacer algo, no puede dejar ir el juego así sin más ni más. EA no puede tirar a la basura el juego así tan fácil. Tiene que hacer algo porque la gente se les va. Les digo, quedan de 2 a 3 meses de juego y ya se aproxima muy cercano en esos 3 meses la salida de FIFA 21. Entonces cracks, pues vamos a checar los precios de las medias. Les doy algunas recomendaciones. Para esto es para los que les sobran las monedas, pueden invertir en medias altas. Si llegara a salir ese SBC de icono Prime, Super Saiyajin, como le quieran llamar, el icono más tocho de las 4 cartas, el icono más tocho. Si llega a salir ese SBC, estas medias, un media 90 te puedo apostar que va a llegar hasta las 80 mil a 90 mil monedas. Entonces no sería mal comprarte 1, 2, 3, si te sobran las monedas y ya no tienes nada que hacer. Si tu equipo ya está totalmente armado, vamos, te invito a que inviertas. ¿Por qué precios? Vamos a checar los precios, vamos, acompáñame. Vamos a ver los precios. Mire, estamos aquí. Estamos aquí en Foodbin. Vemos desde las medias 87, Keylor Navas a 17k. Un medio 87 a 17k. ¿Recomiendo comprar medias 87? No. Medias 88, Godin. Por 23k. Ah, esto, estas 23k, valía un media 87. Las 89 por debajo de las 30k. Obviamente yo no compraría Koolibaly. Si yo compraría me iría por un Busquets. Un Busquets a precio de Godin entre las 25, 26, 27. Quizá por lo mucho pagaría 29k. ¿Por qué Busquets? Porque Busquets puedes hacer, le puedes poner abajo un Marcano, le puedes poner abajo un Piqué. Y creas una buena química. ¿Ok? Pero lo que sí me sorprende son estas medias. Media 90, 34k. Media 91, 41k. Media 92, 49k. O sea, 8k más por una media. Y aquí se avienta 6k. Esto está regalado. Es momento, si te quieres hacer a Eder Militao, a Alan Flashback, Felipe Coutinho. Es momento de hacer un verdadero desastre. Un verdadero desastre. Te vas por tus jugadores que tanto quisiste. Los pruebas, los tienes y nada más mejoras una que otra posición. Inviertes. Si es que tienes monedas, si es que tienes monedas, inviertes tus moneditas en unas cuantas cartas que pueden duplicar hasta triplicar el precio. Si es que EA saca el SBC de Icon Prime. ¡Fum! Esas medias suben como la espuma. Obviamente es riesgoso. Todo tradeo es de riesgo, papá. Pero la vida es un riesgo carnal. Así que, si tiene usted... Nos aventamos el tiro. Yo voy a comprar. Yo voy a comprar unas cuantas... 5 cartas. Me voy a gastar como unas 200, 300k en medias altas. Y me voy a hacer algunos jugadores. Ya verán mi equipo en futuros streams o en futuros en vivo en YouTube. Les recuerdo, ¿eh? Les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube si aún no lo están. Activar la campanita para que no se pierda ningún video del chino retro. Crack, nalitos. Pues bueno, continuamos. Veamos las medias 93. Las medias 93 están por 56k. Media 94 por 62. Media 95 por 71k. ¿Qué me estás...? ¿Qué demonios me estás contando? O sea, el más barato de media 95 es 71k. Después le sigue Stefan de Birch. O no sé cómo se diga, pero es Stefan. Por 123k. Obviamente yo me voy a comprar unos dos Chesney. Media 95. Con media 95 tú pones en cada SBC un media 95. Le puedes colocar media 85 y ya te sacaste un media 87, 88 sin problemas. Pues bueno, cracks, los invito, los invito a los que quieran, a los que gusten, invertir en algunas de estas cartas. ¿Por cuánto invertiría? ¿Por cuánto compraría yo? Yo me voy a comprar unas dos 95, una 94, una 93. Estas no me gustan tanto. ¿Por qué? Porque están... Son 92. Quizá compre un Sosa, quizá compre dos Vinicius, y écheme uno con aguacate, y échale un chingo de limón. Este no me gusta por su nacionalidad. ¿Un Oblac? ¡Ay, un Oblac! Preferiría Hardeki. Hardeki porque es Tots. Entonces tiene doble funcionalidad. Es portero, Tots y Oblac. Es portero y no es Tots. Entonces yo voy por Hardeki. ¿Por qué? Pues simplemente porque es Tots y están al mismo precio. Me voy a comprar uno, 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 uno de este, uno de este, y uno de este. ¿Ok? Pues bueno, mis cracknalitos, les tengo un tradeo para la gente que llegó al final del video. Mis cracks, mis cracks. Y obviamente les voy a enseñar que yo ya me compré una Servi. ¿Ok? Y no me había ido a la lista de transferencias porque ahí tengo mis inversiones para este SBC que se avecina. ¿Cuál es el SBC? Pues vamos allá. Para la gente que llegó al final del video, les tengo una excelente inversión. Y es las cartas de la Champions Especiales, cracks. ¿Por qué las cartas de la Champions Especiales, mi chino? Pues ya saben, este 29 de mayo sería la final de la Champions League, cracks. Y ella ha estado sacando marquesinas en las fechas que se jugarían los partidos. Como la semifinal, los octavos. En esas fechas, ella sacó SBC. Y cada que sacaba SBC pedían de estas cartas. Algunas veces pedían 3, algunas pedían 4. Llegó un momento que iban a pedir 3 y 3. Y estas cartas subieron bastante de precio. Este SBC llegaría el 29 de mayo, que sería este viernes. Ella no tiene ningún problema de sacar la Marque Champions en 29 de mayo, que sería el viernes. No tiene ningún problema. Pero lo más interesante, cracks, es que si llega el SBC el 29 de mayo, sería en pleno TOTS de la League One. Obviamente van a dar sobres. Y obviamente va a estar el señor Neymar en los TOTS. El señor Mbappé. El señor Ben Yedder. El señor Awar. Y la gente va a querer hacer este SBC para abrir sobres. Entonces los invito a que inviertan en estas cartas. Mis cracks, mis cracks y mis cracks. Los invito. Yo compré alrededor de 50 cartas más o menos. Tengo 50 cartas de la Champions especiales. Si la gente no sabe cuál es la carta Champions especial, es esta la carta de la Champions. La que tiene esta forma. Mi crack, mi crack, mi crack. Es esta formita. ¿Cuántas cartas tengo? Tengo todas estas. ¿Por cuánto? Máximo mil monedas. Máximo mil monedas. Algunas veces se me iba de más, pero es porque estaba pujando así a rajatabla. Pero bueno, me llevé algunas a 650. Ahorita en estos momentos están regaladas. Los invito a que compren de estas cartas, mis cracks. Miren, aquí está a Servi. Comprado por 58k. Y ando echándole el ojo a este. Yo con este jugador cierro el FIFA. Nos olvidamos del tradeo. Nos olvidamos de todo. Pues bueno, mis cracks. Espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Y si ganan monedas con esta inversión. Por favor, regresa y escribe algo lindo en los comentarios. Dime, Chino, muchas gracias. Gané muchas monedas con esta inversión. Mi crack, Nalitos. Pues nada. Los invito a suscribirse al canal si aún no lo están. Activar la campanita para que no se pierdan ningún video de Chino Retro. Compartan el video para que vayamos creciendo más y más. Los quiero mucho. Y disfruten este juego. Hasta la próxima. Bye.